De Nicolai Ostrosky, así se templó el acero. La arena abierta de América Latina y que cargar, no quiere verlo, no quiere verlo. El que debe hablar todos los días, como el que desayuna o el que cena. Ahí lo caigo. Hace poco fuimos a Bolivia, al trópico de Cochabamba. Y yo iba a comerlo en un cañón, que el cañón después no prendía, no, no prendía, no. Botaba todo el aceite, un chorro de humo por detrás. Y había que subir una pequeña loma y el cañón no subía, no subía, no subía. Así que nos lanzamos a tierra y subimos en otro vehículo. La arena abierta de América Latina. Aquí lo que abriamos. Y fuimos a Bolivia, Cochabamba. Cientos de miles de indios e indias, los aymaras. Y yo me recordaba, recordaba, conmigo, volamos en el corte volante, después por tierra otro rato, recordábamos lo que está aquí, lo que ocurrió allí, en el Potosí, aquel cerro de Plaga. Dice Eduardo Baleano, que se llevaron los españoles conquistadores, tanta plata del Potosí, que bien se hubiese podido construir un puente de plata, por supuesto, entre el cerro Potosí y la entrada del Palacio Imperial de Madrid. Pero después se llevaron el Stein, el oro, y ahora el gas, del petróleo. Es la línea de petróleo. Entonces, ¿cómo se va a quedar como callado? Aunque sea el mismísimo señor Papa, el que venga aquí a decir, no, aquí no hubo ninguna masacre. No, que los indígenas recibieron con mamón. Entonces, a mí se me ocurrió, con respeto, con el mayor respeto posible, ¿no? A veces es inevitable que alguien siente que es un irrespeto, sobre todo a las majestades, majestades. Yo, a mí me dicen de todo, yo nunca me siento irrespetado, porque como una vez he hablado con Fidel, un domingo Fidel me llamó después de un gran presidente y me dice, ¿dónde estás, Chávez? Hace ya como cuatro años. Le dije, por aquí ando caminando. Y tú, por aquí también ando caminando, le digo. Entonces, después me dice Fidel, es que tú y yo no somos presidentes, Chávez. Somos unos tipos que andamos por ahí. ¿Uno es un tipo que andan por ahí? ¿Uno es un tipo que andan por ahí? ¿Uno es un tipo que andan por ahí? Pero hay otros que andan por unas sensibilidades de símbolos. Promulgadas por símbolos y se sienten ofendidos por alguna frase. Uno tiene cuidado, pero ¿cómo se hace? Uno tiene cuidado. Entonces al Papa, yo no, al Papa lo que yo le dije, se me ocurrió. Me llamó a los presidentes y le dije, voy a hablar de un tema. Me persiguió. Un tema que era muy delicado, pero pasó esto, esto y esto. Y hice unos comentarios y le dije, al Papa, si tiene alguna duda, le recomiendo que se lea un librito que escribió Fray Bartolomé de las Casas, que se llama, en breve, Relato de la Destrucción de las Indias. ¿Cómo los españoles conquistadores destrozaron lo que Colón creyó que era la India? ¿Qué es otra cosa? Nosotros nunca nos llamamos indios. Los indios eran de la India, pues. Una vez yo fui por allá, por la India, ¿cómo se llama? En aquella región donde gobiernan los comunistas, afortunadamente, desde hace 30 años. En el sur, en el sur de la India, ¿qué se llama? ¿Qué se recuerda? En el sur de la India. En el sur de la India. Vengala Occidental. En el sur de la India. Allá fuimos, pasamos dos días, recorrimos aquellos pueblos caceríos. Gracias, compañero. Bueno, entonces, uno decía, bueno, ustedes son así y yo. A nosotros nos pusieron en nombre de indios, porque Cristóbal Colón tuvo un pequeño error. El gran almirante. El gran almirante tuvo un pequeñito error. Él creyó que había llegado a la India y estaba, era, en las cuotas del Caribe. Pequeño error. Pequeño error que no se tomó en cuenta para declararlo el gran navegante de la historia. Pequeño error. De algunos kilómetros y algunos grados en la dirección de la navegación. De muchos kilómetros. De unos kilómetros. De unos kilómetros. De unos kilómetros. Bueno, y nos quedamos indios. Somos monovindios. Y voy a decir así. Mucho orgullo, somos monovindios. y luego vi un señor llamado Américo de Bushi creo que era y entonces nos pusieron América pero nuestro nombre de origen es el nombre que se pronunciaba desde esta primera república de la plata hasta el caribe entonces a veces uno tiene que salir a responder ahí en Santiago de Chile se nos viene con el mismo puesto yo tengo nueve años oyendo el cuantico ese no, que las inversiones privadas no, que las privatizaciones esa es la fórmula para el desarrollo a estas alturas yo considero ese un irrespeto hace nueve años cuando yo estaba comenzando en esta función de presidente y comencé a ir a cumbres entonces uno tomaba nota tomaba nota nunca se me olvida siempre lo recuerdo la primera cumbre a la que yo asistí como presidente cumbre, la reunión es cumbre pues, esas son llamadas cumbre estaba Fidel la primera vez que coincidimos yo no hablé mucho Fidel habló una hora yo hablé como diez minutos no, no yo era muy tímido era muy tímido no no, incluso Fidel me mandó un papelito primero me dijo tú no vas a hablar porque pasaba hablaba no hablaba no hablaba y yo estaba ahí pensando era nuevo y además aquello era un coro al neoliberalismo oh un coro para la alca así que uno parecía como una cucalacha en baile de gallina parecía uno entonces Fidel me mandó un papel y tú no vas a hablar pero bueno la verdad es que vivo así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!